¿Sabías que los chimpancés, si les pones a andar en una cinta de esas de correr de gimnasio, gastan un 75% más de energía que los humanos? Esto quiere decir que estar a andar en dos patas es más eficiente que andar a cuatro. Y estamos hablando de andar, no de correr, donde los que son cuatrípedos van mucho más rápido, como, ya sabemos, un guepardo, un león, una gacela, van más rápidos que un humano. Pero andando nosotros gastamos menos energía que un chimpancé. Y los antropólogos dicen que nosotros estamos diseñados para andar y también para cargar. Yo vengo de la compra y hoy, que no tenía coche, he aprovechado para ir a un supermercado que quería ir, que está un poco más lejos, y así incrementar los pasos que doy. Tenía dos mil pasos hasta allí y dos mil pasos de vuelta. ¿Y cómo lo he hecho? Pues cargando. Este es mi compra de hoy, ni mucho ni poco, como unos seis o siete kilos. Lo ideal es llevarlo en una mochila, ¿vale? Y que tengas el peso distribuido, o que tengas el peso cruzado. También írtelo cambiando de una mano a otra. Si lo quieres llevar en la mano, pues ir cambiando el peso de una mano a otra. Esta actividad la llaman ahora Rooking. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es andar con algo pesado, o lo que se diría. También sería hacer senderismo en la montaña cuando vamos con la mochila entre refugio y refugio. Pero así lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Estamos haciendo un dos por uno. Estamos haciendo ejercicio aeróbico o cardio, porque estamos andando. Estamos haciendo ejercicio de fuerza, ya que estamos soportando un peso mayor, ¿vale? Como si estuviéramos cogiendo pesas de gimnasio. Así que es un dos por uno. Esto parece que es una actividad ideal, porque a los que no les gusta el cardio, lo aprovechan. Y a los que no les gustan los ejercicios de fuerza, pues también lo aprovechan. Así que, ya sabes, ve andando a tu supermercado, llévate bolsas, aparca lejos, ¿vale? Y carga con tu compra. Y luego si puedes, otra cosa, pues sube las escaleras con esta compra. Esto es un truco para incrementar tu actividad física, tu gasto calórico y mejorar tu metabolismo. Sobre todo, aquellos que queráis sentiros mejor, ¿vale? Bajar de peso y cambiar esa composición corporal. Aumentar el músculo, que es lo que necesitamos para cargar, y disminuir la grasa. Pues nada, hacer más Rooking a llevar peso a puestas todos los días. Por siempre que puedas. Hasta luego.